Bala 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 Ay te voy na loy na, ay te voy na waw waw, porque papadrona, pareme miliona, ay te voy na loy na, ay te voy na waw waw, porque papadrona, pareme miliona. Ay te mamá, oye siri hama, loye pelil mamá, smoking gentleman. Ay te mamá, oye siri hama, loye pelil mamá, smoking gentleman. Bala, ragado, bala, ragado en bala, 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 bala po ten. Bala, 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 ragado, bala, ragado en bala, suponjen, ay baby mamá. Duop, duop, baby, duop, duop. Bala, 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 bala poquitén Bala, bala, bala poquitén Bala, 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 ragado Bala, 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 bala poquitén Bala, 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 ragado Bala, ragado, bala Puto Dripri and này Remar Ai te voy na loi na Ai te voy na wa wa Porque papadrona, pareme miliona Ay te voy na loina, ay te voy na wow wow Porque papadrona, pareme miliona